En su visita a la región, la ministra Beatriz Uribe se reunió con el gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalve, y con el alcalde de Valledupar, Freddy Socarrás. Allí se concretó que del millón de viviendas que se iniciarán en el país, en el gobierno del presidente Santos, 25 mil serán para el departamento del Cesar. Estos son 10 mil 50 en Valledupar y el resto en el resto del departamento. En diferentes modalidades, construcción en sitio propio, mejoramiento integral de barrios, mejoramiento de vivienda y reubicación. Y allí, por supuesto, tiene gran importancia para el gobierno nacional las familias en situación de desplazamiento. El señor gobernador y el señor alcalde nos han presentado unos programas muy completos en esa materia que serán radicados en próximos días para el estudio del Ministerio de Vivienda. El gobernador manifestó su interés en concretar lo antes posible los proyectos para que con las 25 mil viviendas se les dé una solución definitiva a muchas familias vulnerables que hay en el departamento. Nos llena de mucha alegría saber que tenemos unas metas y que hay un ministerio totalmente dispuesto a ayudarnos a concretarlas. Y son esas 25 mil soluciones para todo el departamento, de las cuales 10 mil quedarán construidas en el municipio de Valledupar, que es la capital del departamento. Los operadores de los proyectos de vivienda a financiar con recursos de la nación deberán ser seleccionados con el máximo rigor para evitar que se sigan presentando incumplimientos. El mensaje a los alcaldes es que nos den una mano y nos ayuden. Nosotros no podemos sancionar y castigar a las familias pobres. Puede no ser responsabilidad de ellos, sino de mandatarios anteriores, pero que nos ayuden para que se les responda a las familias con lo que a las familias les corresponde en pleno derecho. Es decir, que tengan una vivienda digna que ya fue financiada por el Estado. Frente al tema de agua potable y saneamiento básico, se concretó el apoyo del Gobierno Nacional para aprovechar que en Valledupar se creará un sistema masivo de transporte que requerirá abrir calles para optimizar las redes de alcantarillado. El Ministerio de Vivienda hará todos los esfuerzos para que en el marco del nuevo Sistema Nacional de Regalías, y ojalá podamos poner recursos propios del Gobierno Nacional, para lo cual tenemos voluntad, se pueda marcar una diferencia en la historia de la ciudad con un sistema optimizado de agua potable y saneamiento básico. Para las obras de alcantarillado y una planta de tratamiento en Valledupar, se requerirá una inversión superior a los 100 mil millones de pesos.